Si nosotros vamos a revisarla, entonces vemos que vamos a hacer la evaluación nutricional que no solo tiene que ver con lo que es la parte de antropometría, sino también con otros parámetros. Pero vamos a incidir en dos de ellos. Por supuesto, los otros parámetros son muy importantes, pero en esta parte sí solamente vamos a ver dos de ellos. Sin embargo, se les va a dar hincapié en cuáles son los otros. Entonces, van a aplicar con rigurosidad, y eso insisto, riguros ya los indicadores antropométricos. Los indicadores antropométricos para hacer un diagnóstico nutricional son principalmente peso para talla o índice de masa corporal para la edad y talla para la edad. Pueden emplear peso para la edad cuando ustedes están haciendo, sobre todo, el manejo de un niño desde un punto de vista longitudinal. Ahí se pueden ver cuál es la variación del peso de mes a mes y si es adecuado o no, si ha habido algún problema durante esa etapa para que ese niño o haya subido demasiado de peso o haya bajado de peso. O puede ser un error de nosotros, ¿no? Al momento de empezarlo. Y tenemos que repetir la medida. Hablamos de medidas cuando son solamente cuando ustedes ven la talla sola. Tallan, ya, esa es una medida. Eso es lo que hace el personal de enfermería. Generalmente los técnicos de enfermería miren al niño, ya. Nosotros tenemos que relacionarlo con la edad, ya. Y ese es un índice. Y tercero, tenemos que relacionarnos con una tabla de referencia y eso ya es un indicador para ver cómo está el niño en ese parámetro, en ese valor que nos han dado. Entonces, así obtenemos el diagnóstico nutricional por antropometría, que es uno de los parámetros para realizar la evaluación nutricional. Utilizando las tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Ya les he dicho el doctor, esas tablas se establecieron en 2006, pero son las que estamos utilizando. Y también hay otras, más antiguas, la CDC. Si no tienen la de OMS, lo hacen con la CDC. También hay una diferencia, pero en determinado momento lo pueden hacer con esas tablas también. Pero ustedes tienen las tablas de la OMS, así que con eso lo van a hacer. ¿Qué parámetros abarca? Cuando hago una evaluación nutricional, no solamente tengo que ver la antropometría, sino, o sea, cuánto pesa, talla, etcétera, y peso, edad, talla, edad, IMC, edad. Puedo ver también perímetro brachial, puedo hacer perímetros, otros tipos de perímetros, cintura, etcétera. Para hacer otras cosas, puedo hacerlo. Pero los más importantes en este caso, vamos a tomar en cuenta talla, edad y peso para la talla. O IMC para la edad, a partir de los 5 años vamos a utilizar el índice de masa corporal para la edad. Puede emplearse a partir de los 2 años. El otro es la bioquímica en laboratorio en general, ¿no? Tratando de que ustedes recuerden, A, B, C, D. Con ello voy a hacer la evaluación nutricional. Estos son los parámetros. Pues acá principalmente hemoglobina, pero podemos ver también otros. Por ejemplo, cómo está la vitamina A, la vitamina D, la B12, etcétera. Clínica es, digamos, es lo que nos distingue a nosotros. Nosotros tenemos que hacer un buen, tener un buen ojo clínico. Con eso podemos hacer diagnóstico. Mirando nada más podemos hacer un diagnóstico. Y ustedes lo pueden decir, ¿no? De repente tiene vesículas y diré que, ¿qué enfermedad da vesículas? Pues lo van a ver. Maricela. Pero también da la miruela. Está dando. Y este... ¿Quién más da vesículas? Podría ser, ya como tipo ya... No solo vesículas, sino tener algo más. Avanzar un poquito más. Esto es también alguna enfermedad infecciosa que podría ser. Pero es rara. ¿O qué otra enfermedad da vesículas? El herpes, ¿no? Que tiene que ver con lo que es varicela. Entonces, al ojo nomás. Y donde esté situado. Si ustedes lo ven eso que está en ciertos parámetros, dirán, esto es un herpes. Si lo ven al lado de los labios, esto podría ser un herpes, ¿no? Entonces, clínico. Ese ojo clínico es lo que nos distingue a todos los profesionales de salud. Si ustedes tienen un buen ojo clínico, ustedes van a tener todo, todo, todo. Toda la mano, digamos, hasta más pacientes, entre comillas, ¿no? Porque ustedes son los que están... Se, digamos, se dedican a atender adecuadamente a un paciente. Entonces, esto también, ¿no? Entonces, ven el abdomen. Ustedes mismos, ojo clínico, ven el abdomen. Un abdomen tenso, balonado. Y comienzan a verlo, no más ya... Hasta el color. Si es que tiene ciertos... El color también de la piel, ¿no? Es decir, palidez, histericia, etc. Entonces, también nos puede dar signos. Si hay queilosis, queilitis, signos, por ejemplo, déficit de complejo B. Si hay una lengüita que está de papelada roja, déficit de complejo B. Dime, la dieta. Dime qué comes y te diré cuán bien nutrido estás. Esa es la dieta que a veces hace de 24 horas, qué come el niño en este caso, ¿no? Otra cosa importante es también ver la historia clínica, qué medicación recibe, para ver en forma transversal qué puede haber pasado con este niño. ¿Por qué está así? Y lo otro importante es hacer la intervención, monitorear a ese niño, desde el punto de vista nutricional. Pero acá los principales, ¿no? El ABCD. Recordemos siempre el valor de hemoglobina. Ahorita, por ejemplo, hemos visto niños después de la etapa de neonato. Si ustedes ven acá, los niños menor de dos meses, la hemoglobina normal para ellos es 13.5 a 18.5, menor de dos meses. A partir de los dos meses, es anemia cuando tienen menos de 9.5, ojo, a nivel del mar, ¿verdad? Eso es de menos de 9.5. Esto hace algún tiempo está en discusión si esto es cierto o no. Pero hasta el momento es, si este niño, por ejemplo, que tiene tres meses, si ustedes le encuentran 10 de hemoglobina, ¿es normal o no? Pregunto a David Limaco. Si le encuentro 10 de hemoglobina a un niño de tres meses. David, hola. Doctora Marquita. Sí, te escucho. Menciona que a partir de los, mayor de dos meses, ¿no? Debería ser, o sea, más de 9.5. Si en cambio de tres meses es menos, o sea, está bajo. Tiene 10 de hemoglobina. Lees bien. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Sí, doctora, porque los valores son de 13 a 18, ¿no? Acá dice, niños de dos a seis meses cumplidos con anemia, si tiene menos de 9.5. Sí. Tiene 10. Sin anemia, de 9.5 a 13.5. ¿Tiene anemia o no? No tiene anemia, no tiene. Ok, ahí vamos. Entonces, cambia, gracias, de lo que es el niño a partir del sexto mes. De seis meses a cinco años, sea hombre o mujer, va a tener anemia si tiene menos de 11. Sin anemia es mayor o igual a 11. En niños mayores de cinco años, ya cinco años un día, entre en este grupo, 5 a 11 años, este niño va a tener anemia si tiene menos de 11.5. Entonces, es normal que sea mayor o igual de 11.5. En los adolescentes, si tienen de 12 a 14 años, que sea hombre o mujer, es 12. Menos de 12 es anemia. Varones, acá sí cambia, varones de 15 años o más, a partir de esa edad, ya en el varón es 13. Y en la mujer, 12. O sea, recordemos estas cifras. ¿Verdad? Tenemos que saber la edad exacta en años, meses y fracción de mes. ¿Recuerdan el ejercicio que pusimos en clase? Hubo error en algunos alumnos en colocar la edad. Entonces, eso hay que tener mucha seguridad. Saber la edad. Les van a decir, viene tal fecha, tal fecha, y nació tal fecha. Entonces, tienen que encontrar ustedes qué edad tiene exacta. Identificar el sexo del niño o niña, ¿no? Referirse a la tabla respectiva, sea OMS o CDC, que es la que te decía la anterior, según sexo. Y evaluamos peso, edad, también podemos evaluar peso, edad, talla, edad y peso para la talla. Y EMC y mayores de 5 años. Y mayores de 5 años. Peso y edad lo podemos hacer porque es muy sensible. Es el que más se evalúa y nos va a dar el dato. En un estudio, sobre todo longitudinal, es importante. Recordamos, como encontramos el EMC, peso en kilos y la talla en metros al cuadrado. Por ejemplo, si yo les doy esta niña de 8 años, peso 32, talla metro 27, ¿cuál es el índice de masa corporal? Encuentran, por favor, y me avisan. 19.8. Ok, 19.8. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora, sí, doctora. Ya, entonces, primero encuentran talla al cuadrado y ya nótenlo siempre porque de ahí pueden hacer otro tipo de cálculo. Cuando yo les, por ejemplo, les pueden decir cuál sería su peso máximo, ¿no? Entonces, ya tenemos 19.8 en esta niña de 8 años. Y así todos debemos sacar este cálculo. Ya. Ya. Entonces, ya tenemos. Ahora, esto, por ejemplo, si yo le pregunto a Ángelo, Ángelo Limo, ¿es normal o no? ¿Qué tienes que hacer para eso? Ir a ver la tabla, ¿no? Para niños mayores de 5 años, IMC. Porque es diferente el valor en adultos que en niños. Eso, ¿no? En un adulto eso sería normal, pero en este caso no. Hay que evaluarlo y ahorita de repente vemos la tabla. Entonces, muy bien, muy, muy, muy bien tu respuesta. Estos son los puntajes Zetas o las deviaciones estándar, ¿no? Y la relación con los percentiles, que es diferente. Es diferente decir, por ejemplo, en este caso, cero deviación estándar es percentil 50. Más una deviación estándar, acá ponen, es percentil 85. Exactamente es, 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 bueno, yo ahora pensé 85. Así lo vamos a, vamos a catalogar. Más dos deviaciones estándar es percentil 97. Más tres deviaciones estándar es percentil 99. Y así, ya. Para abajo. Menos una desviación estándar es percentil 15. Menos dos desviaciones estándar es percentil 3. Redondeando, redondeando, percentil 3. Ya, entonces, eso sería, entonces, menos dos deviaciones estándar. Menos tres deviaciones estándar ya está mucho más abajo. Están debajo de menos uno. En fin. Entonces, este, ese puntaje Zeta viene a ser cuán alejado está ese punto de la mediana. Y eso tiene que ver con lo que es deviación estándar. Entonces, ¿en cuántas deviaciones estándar se aleja una puntuación individual de la media de la población? Ya, no lo vamos a encontrar de esto. Solamente es necesario que ustedes conozcan. Que cada vez que tengan una tabla de percentiles y ustedes vean percentil 15, se les pregunto, ¿en qué deviación está? Y ustedes, basta que lo vean que está. Percentil 15 es menos una deviación estándar. O si no, por ahí lo encuentran aquí al centro. Está, ¿en qué deviación estándar? No me digas en percentiles. ¿En qué deviación estándar está? Entre cero y menos uno. Si está acá. En el centro está, digamos, esa deviación. Bien. Y estos son, esta es la clasificación del estado de nutrición en niñas y niños de 29 días a 5 años, según la OMS, y según el puntaje Zeta de deviación estándar. La fuente es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, son tres indicadores. Peso, edad, en esta tabla nos dice peso para talla y talla para edad. Empleamos peso para la talla en el menor de 5 años. Podemos hacer hasta los 2 años, pero vamos a hacerlo hasta los 5 años. Cuando este niño está de menos uno a más una deviación estándar, esto es normal así. Sin embargo, consideran muchos que estar hasta menos dos de desviación estándar, también consideran, por ejemplo, leve o normal. Riesgo de discusión aguda puede ser normal. Acá, talla para edad, riesgo de discusión crónica o relatar un crecimiento leve, ser normal. Cuando es normal, cuando su curva de crecimiento longitudinal siempre han estado acá y no tienen ningún problema en los otros sentidos, clínico, laboratorio, la dieta, etc. Consumen bien, pueden estar ahí. Es lo que le llaman conflexión delgada, ¿no? Entonces, pueden ser normales o no, pero por eso tenemos que investigarlo. Pero es muy diferente si nosotros vamos para arriba. Basta que vayamos mayor a más uno a más dos. En esta edad, solamente de 29 días a 5 años, cuando es más uno a más dos, es riesgo de sobrepeso. Más dos, más tres, sobrepeso. Y recibe a más tres, para encima es mayor a más tres, es obesidad. En peso, talla. Acá normal, en talla edad, más uno más dos normal, más dos más tres es alto, y más arriba sería muy alto. Cuando nosotros vemos una discrepancia entre lo que es la talla de los padres con la talla del niño, si la talla genética del niño no es para estar en esta situación, veamos si hay otra causa. Endocrina, alguna causa genética, el niño que crece y más, ¿no? Algo puede haber. Si no hay nada, bueno, pues, hay un 10% que escapa siempre a lo que tiene, a lo que ofrecen los padres. Para abajo, ahí siempre, menor a menos dos a menos tres, ya hay diagnóstico de desnutrición. Si espeso-edad, desnutrición global. Si espeso-talla, desnutrición aguda o demasiado, que llama también. Talla peredad, desnutrición crónica o retardo en crecimiento moderado. Y si es menor a menos tres, todos son severas. Este es el más peligroso de todos. Aquel niño con desnutrición aguda, severa o demasiado severo, este niño. Este niño o niña puede tener, puede estar en peligro de su vida. Porque no solamente es que ese peso-talla esté bajo, sino los órganos. La función de los órganos también está alterada. Y pueden tener alguna enfermedad que haga que este niño no mejore. Es como que ven un adulto. Si un adulto lo ven que ha adelgazado, ¿en qué piensan? Por ejemplo, un hombre o mujer que tiene 50 años y lo ven delgado, comparándolo con lo que estaba antes, ¿qué puede tener? A ver, me dice Joseph, ¿o el huela? ¿Tú eres un familiar? Sí, ¿qué puede tener? Vamos a repetirlo, doctora. Si un adulto de 50 años lo ves adelgazado, tú lo conoces de siempre, es familiar tuyo, y tenía otro peso, pero lo ves delgado realmente, que se nota, ¿por qué puede ser? Sí, Pensar primero que uno puede ser que haya hecho ejercicio, si antes tenía sobrepeso, obesidad, y haya bajado de peso, y se le ve atlético, y muy bien, y está de buen color, etcétera. Pero si no es así, y dice, no sé, he comenzado a bajar así de peso, ¿en qué piensas? ¿En un adulto? Si no hay caos establecida, puede ser riesgo de neoplasia o opresión. ¿Qué más? Neoplasia o, ¿qué más? ¿Qué otra enfermedad? Cáncer. ¿Ah? Cáncer. Neoplasia o puede ser cáncer, ¿qué otra enfermedad? A ver, pregunto, gracias, pregunto a Karen Pancorbo, ¿qué otra enfermedad? Podría ser, bueno, una enfermedad infecciosa como la tuberculosis. Podría ser, de repente está con tos, ¿no? Una, sí, bien, gracias. Félix Prado, ¿qué puede ser? Sí, ¿Félix? Hola. ¿Yuleici? ¿Yuleici? Sí, Victoria, buenos días. ¿Qué puede ser? ¿Alguna enfermedad crónica quizás puede ser diabético también? Ok, una enfermedad metabólica también puede hacer esto, entonces, puede ser HIV, ¿no? Varias cosas. Cuando demasiado bajan de peso, igualito en el niño, yo veo un niño que de repente lo traen de una zona alejada del país, gracias, del país, y lo veo muy delgado y que veo muy delgado, realmente puedo pensar en muchas cosas, ¿no? Claro, en el niño no es primer lugar una neoplasia, ¿no? Entonces, generalmente podría ser alguna enfermedad gastroenterológica, algo, una enfermedad metabólica, una enfermedad celíaca, ¿no? Podría ser un niño también que tiene un maltrato infantil, no tener una enfermedad de ese tipo, puede ser otra más, que no coma, pues, y así sucesivamente. Entonces, este es lo que más preocupa, hay algo, este definitivamente está en peligro de su vida. Llegar a este extremo es que todos sus órganos también están alterados. Recordemos siempre, ¿eh? Este es lo que se le llama marasmo a este niño, de inducción aguda, severa, o demasiado severo. Antes se le llamaba marasmo. Entonces, recuerdan esto de acá, recuerden el riesgo de sobrepeso en el de 29 días a 5 años, de mayor a más 1, a más 2, de deviación estándar, el riesgo de sobrepeso, y lo de abajo, ya saben, menos 1, menos 2, solo el riesgo, pero lo demás, sí, ya hay diagnóstico de cualquiera de ellos. Peso edad, global, peso talla, agudo o demasiado, talla edad, crónico, ordenador de crecimiento moderado. Y ahora vamos en el niño mayor de 5 años. Entonces, nosotros vemos acá, en este niño, si nos vamos para arriba, este, más 1, más 1, normal, menos 1, más 1. Ya cuando está mayor a más 1, a más 2, es sobrepeso. Ya acá no hay riesgo de sobrepeso, es sobrepeso en el mayor de 5 años. Así sea 5 años un día, ya es sobrepeso. Mayor a más 2 de adhesión estándar, obesidad. Y si está ahí edad, igualito, es normal, normal, y acá alto, y cuando está mayor más 2, perdón, mayor a más 3, muy alto. Y para abajo, es semejante, pero solamente los nombres son diferentes. Menor a menos 2, a menos 3, delgadez, es lo que se llama desnutrición aguda. Y debajo, menor a menos 3, de adhesión estándar, delgadez severa, o denunción aguda severa. Y acá en talla, talla baja, talla muy baja. Acá no le voy a decir a este niño desnutrido crónico, le voy a decir talla baja y talla muy baja. Eso es. Hasta acá alguna pregunta. Entonces, yo lo pongo acá en estos niños y, por ejemplo, tenemos de nacimiento a 5 años y lo tenemos entre percentiles. Por ejemplo, si un niño de 4 años, varoncito, porque estáble varones, tiene una talla de 100 centímetros, de 100, de 4 años, ¿en qué desviación está? ¿estándar está? Pregunto, Mónica Jacobi, un niño de 4 años que está acá, 100 centímetros, aquí. ¿En qué desviación está? Hola, Mónica. Sí, doctora. Estaría entre menos 2. Está acá, de acá a aquí. Está 100 centímetros, está acá. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué centímetros está acá? No, no, no estoy acá, estoy mal. 100 centímetros, que está 4 años. Acá está. Entre naranja y verde, ¿en qué desviación está? Aquí está. 50, ¿qué desviación estándar es? Es de 50. Eso es cero. Cero desviación estándar. Y está entre cero de violación estándar. Y naranja. Naranja, ¿qué viene a ser presente en 15? Eso sería menos 1. Menos 1. Entonces, está entre cero y menos una de violación estándar. ¿Normal o no? Sí, es entre cero menos. Sí. Normal. De cero menos uno. Muy bien. Muy bien. Sigamos. En las niñas, acá está en deviación estándar. Acá, por ejemplo, no me ponen el menos uno. O sea, no hay el percentil 15. Entonces, consideré todo esto normal. Todo esto. si me dan esa tabla, yo no puedo decir riesgo, salvo que lo vea bien pegadito al menos dos. Entre la mitad de acá y acá, pero se va a considerar aparentemente como normal, como así lo dice salud pública. esto vendría a ser normal para ellos. Ellos lo ponen así. Acá, en peso de longitud, sí, por ejemplo, pregunto a Perla, Perla Lucas, Perla Lucas. Sí, acá no necesito saber la edad. Entonces, si yo tengo un niño que tiene una talla de 90 y un peso de 10.5 es tiene 90, mira, te lo pongo acá 90 y el peso, vamos, tú ves acá 10, 10.5 está acá. ¿Cuál sería su diagnóstico? Estaría entre menos 2 a menos 3. Ya. Comisión es su estándar. ¿Cuál sería el diagnóstico? Tiene menos de 5 años. Peso para talla. Sí, sería una desnutrición aguda. Muy bien, desnutrición aguda. Perfecto. Digamos, ahora, este es de 5 a 19 años, talla edad, ahí solamente hay dos tablitas, talla edad e IMC para la edad. Entonces, acá en talla edad, por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene 12 años y está tallando este niño a metro sesenta y cinco, ¿qué diría Miguel Ángel Melgarejo? 12 años y está tallando metro sesenta y cinco. acá está. Miguel Ángel ¿sí? Sí, doctora, buenos días. ¿Qué es? ¿Entre qué está? ¿En dónde está? Ahí sería entre más uno y más dos, ¿no? Ya. Sería talla para edad sería normal. Normal, ya, espérate, es 12 años y yo dije metro sesenta y cinco, ¿no? A ver acá. Sería un poco más alto. Está entre más dos y más tres, ¿ah? Sí, entonces sería mayor a dos sería alto, doctora. Alto, muy bien. Y mayor a más tres muy alto. Ya está, está muy bien. Bien. Entonces, y el otro parámetro es de la tallera, como vimos, pero yo era de mira, mira. Pero digamos, vamos a ver si cambiamos el nombre y ese 19.8 a los ocho años ¿cómo sería? 19.8. Acá vemos acá ocho años. Pregunto a este, a Cristian Párraga. 19.8. 18, 19.8. Está acá. ¿Qué es? Cristian. Sí, ¿me escucha? Sí. Está en la desviación entre más dos y más tres. sería este obeso. Muy bien, obeso. ¿Bien? Está muy bien. Entonces, para ver este casito, por ejemplo, Martín, fecha de consulta el 8 de enero de 2022. Vayan sacando la edad. Fecha de nacimiento el 5 de diciembre de 2013. primero la edad pesa 24, talla metro 30. Yo le voy a dar las 20 percentiles talla. A ver, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ustedes pueden utilizar su antro y el comienzo le sale la edad exacta. ¿Cuánto sale? ¿Sí? ¿Alguien tiene la edad? Ocho años, un mes, tres días. Si la tienen, me dicen. Ocho años, un mes, tres días. Sí. Lo vamos sacando. Si nace el 5 de diciembre de 2013, ocho años y siete meses, al 2021 primero, porque todavía 2022 ha nacido en diciembre y ya estamos acá enero, entonces, hasta el 2021 serían ocho años. ¿Sí? Y entonces viene el 5, y el 5 de diciembre es el primero, entonces ya ha pasado dos meses, de diciembre, perdón, un mes, ¿no? ¿Sí? 5 de diciembre. Entonces, este niño tendría ocho años, un mes. ¿Está bien? ¿O no? Sí, doctora. Ocho años, un mes, un mes, tres días. Lía, Lía, ¿está bien o no? ¿O cuánto le ha sacado? Yo entro al antro, no escucho a nadie. doctora, doctora, nos escucha, porque yo estaba hablando y no. Hay que estar bien seguro con esto de la, entonces, acá dice, viene a consulta el 8 de enero, 8 de enero, y así hacemos funcionar esta cabecita, 8 de enero, de, nace el 5 de diciembre, 5 de diciembre. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿está bien o no? Sí, doctora. Sí, doctora, creo que no nos escucha usted. Sí, doctora. Doctora, ¿nos escucha? Perfecto, ya me escucho. Doctora. Sí, la escuchamos, doctora. Estefany, ¿me escucha o no? No. Dándale mensaje, Estefany. Ahí, ahora sí. ¿Me escucha? Ahora recién. Sí, porque estaba, entonces, veamos. Muy bien. Y entonces, a ver, ¿dónde estoy? Acá, con ustedes, y esto. Ya. Entonces, sale exactamente 8 años, un mes. Creo que ya habían respondido, ¿no? Muy bien. Gracias. 8 años, un mes. Entonces, ya con el antro, yo puedo dar los datos. ¿Cuánto pesa este niño? Revisamos. 24 kilos. Mejor así. Así, así, así. No, 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 Estoy manteniendo. Esto no es. Aquí. Ya está. Entonces, este niño pesa 24. Y tiene una talla de metro 30. 130. ¿bien? Masculino. 8 años, un mes. Y entonces, nos salen las cifras así. Sí. Sí. Los dos datos que me interesan. Tallera, más 0.39. Está encima de la mediana. ¿Cómo está eso, Sharon? Sharon Obispo. Si está más 0.39. ¿Normal o no? Sharon, normal. Ya está. Ahora, nosotros nos vamos al siguiente. IMC, pero la IMC es 14.2. está menos 1.18. ¿Qué dice? Ah, acá quiero preguntarle. Ah, estoy ocupado. Respétenlo, por favor. Karina Martínez. ¿Qué dice Karina? ¿Cómo está esto? Menos 1.18. Karina, hola. Sí, doctora, buenos días. Está menos 1.18. ¿Entre qué y qué deviación estándar está? ¿Dónde está la, no sé, está muy pequeño, ¿dónde está el puntero? Claro, acá está eso. Ahí está, menos 1.18. Basta que te diga menos 1.18. ¿En qué deviación estándar está? En menos 1. Menos 1 a, porque está de menos 1.18, ya no es menos 1 exacto, está en menos 1.18. Entre menos 1 y menos 1 y menos 2. ¿Ah? Entre menos 1 y menos 2. Menos 2. ¿Eso qué es? IMC para la edad, índice de masa corporal para la edad. ¿Qué es? ¿Cuál sería su diagnóstico? Delgadez. El que dice Arela Pazapera, ¿qué es? Es un riesgo. Riesgo, riesgo de delgadez. Cada vez que es menos 1, menos 2, es riesgo. No es enfermedad. Debajo de menos 2, recién es delgadez en este caso. Cuidado con eso. Ya lo hemos repetido. ¿Ok? Ya lo tenemos en este caso. Entonces, este niño, con su riesgo de delgadez, sin embargo, es un niño atlético que juega, salta, es delgadito, pues. Ya lo vimos, vimos cómo estaba antes, siempre está así. Entonces, nuestra evaluación es así, integral, completa, tiene que ser. Es normal. Ya vimos su buena hemoglobina, tiene 12.5, etcétera. Bien. Entonces, es un niño normal. Esa que dice riesgo es normal. Es su confesión. Señora, ¿cómo está su niña? Muy bien, muy bien, dele nomás su alimentación, qué debe darle. Si es un niño muy atlético, puede hacer sus dos, puede tomar sus dos tomas de leche, comer sus carnes. Si una vez al día puede ser carne, este, la que usted desee, siempre ensalada, siempre ensalada, siempre arroz, arroz y papa, arroz o papa, ¿no? Pero siempre ensalada y mucho líquido, no gaseosas, evite gaseosas, evite todos esos alimentos demasiado azucarados, ¿no? Así puede verlo a su niño y él va a estar muy bien. Sus vacunas a tiempo y punto, ¿no? Entonces, y muchas cosas más podemos decirle, pero así lo más sencillo. Vamos a ver a José. José nace el 28 de junio de 2021. Perdón, nace el 3 de septiembre de 2016 y viene el 28 de junio de 2021. Y ya lo vemos cómo están. Miren su hombrito, cómo está. Su hombrito, su cabellito de otro color, su carita, sus manitos, está ahí. José, ¿qué edad tiene José? Entonces, vamos a poner el antro. Cuatro años tiene. Cuatro años tiene, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Cuatro años. Entonces, acá lo vamos a poner en esta otra tabla que es para menor de cinco años. Muy bien. Y entonces, ponemos exactamente, acá lo ponemos. Fecha de consulta, el 28 de junio. 28. 28 de junio del 2021. Y ha nacido el 3 de septiembre de 2016. 3 de septiembre del 2016. ¿Está? Pezo masculino. Hombre. Entonces, tiene cuatro años, 11 meses. Ahí está. Pero vamos a poner el peso que tiene. Tiene un peso de 12.5. Acá ponemos 12.5. Tiene una talla de 102. 102. Listo. Ahí está. A ver. ¿Qué nos dice? Vamos a preguntarle a... Paul Leiva. Paul. Te digo. Peso talla está en menos 2.89. ¿Qué? ¿Cuál es el diagnóstico? Ahí nomás. Eh... Peso talla, doctora. Paul Leiva. No está, ¿no? Sí, doctora. Sí. Sí estoy, doctora. Este... Tabita Laureano. Tabita. Doctora. Bueno, sí. Tabita. Escribe, escribe. Escribe. Doctora, estoy. Sí me da el diagnóstico. Y me dice el nombre. Su nombre. Doctora. Doctora. Doctora, no se escucha. ¿Escuchas? Doctora. 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 Sí, no se interrumpió. Doctora. Doctora, no se escucha. ¿Escuchas? Stephanie. Doctora, disculpe. No me escuchan, no me escuchan. Ay, Dios, ¿qué pasó? Doctora. No escribe, es bueno. Ya sé, ya sé. Tengo un micro que falla. Ahora sí, ahora sí me van a escuchar. Ahora sí me escuchan. Doctora, disculpe. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Me escucha, doctora? Doctora, ¿nos escuchan? ¿Ustedes me escuchan a mí? A ustedes sí le escuchamos, pero creo que no nos escuchan. Sí, antes no me escuchaban, tienen razón. Doctora, ¿me escucha? Sí. Soy leiva, doctora. Le estoy diciendo presente. Paul, Paul, ya. Ya te pongo a poner ya. Paul, ¿cuál sería? Lo muestro, acá te lo muestro. Peso para la talla, me dijo la doctora. Estaría en un rango más o menos de menos dos a menos tres, ¿no? Estaría en desnutrición aguda, doctora. Muy bien, muy bien. Entonces, desnutrido agudo. Cuando no me escuchan, me ponen ahí, ya, como antes me pusieron. Muy bien, ahora sí. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctora. Ya, muy bien. Sí, doctora. Muy bien, ahora sí. Entonces, peso para talla, menos dos punto ochenta y nueve, desnutrido agudo. Talla para la edad, menos uno punto ochenta y siete. ¿Qué dice Yanela Medina? Doctora. Sí. Talla para la edad. Sí, sí, talla para la edad. Sí, perdón. Talla para la edad. Menos uno punto ochenta y siete, ¿no? ¿Qué viene a ser? Riesgo. Está entre menos uno y menos dos y riesgo de desnutrición crónica. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, este niño es un niño con desnutrición aguda, el José, y Martín es un niño que es riesgo, nada más. Pero no es, no es diagnóstico de enfermedad. Muy bien. Vamos al otro caso. Este es el caso de Paloma. Paloma. Vamos a ver acá. Paloma. Paloma nace el veintiuno de enero de dos mil diez y viene a consulta el doce de julio de dos mil veintiuno. Vaya, sacándole edad. Veintiuno de enero de dos mil diez y viene a consulta el doce de julio de dos mil veintiuno. Ya. Entonces, consulta porque tiene dos días con disuria, fiebre hasta 37.5, axilar, polatiuria, no dolor lumbar, al examen, abdomen, dolor suprapúdico, no masas palpables, eritema vulvar, puño, percusión negativa bilateral. Antecedente, nació en clínica, controles en la misma clínica, nació por cesárea. Peso al nacer, tres doscientos. Tolomó leche materna exclusiva por seis meses. Continúa leyendo, por favor, Miguel Ángel Melgarejo. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Sí, bueno, antecedente, nació en clínica, controles en la misma, nació por cesárea. Peso al nacer, tres mil doscientos gramos. Tomó lactancia materna exclusiva por seis meses. Actualmente, leche evaporada una vez por día. Apetito aumentado. Tipo de alimentación aumentada en grasas, dulces, poca actividad física, solo una vez por semana en el colegio. Rendimiento escolar muy bueno. Vacunas completas hasta los dos años. Antecedentes patológicos, parasitosis, oxyuros. Menarquia, no. Botón mamario hace un año. Peso, cincuenta y tres kilogramos. Talla, ciento cuarenta y nueve. Pregunta diagnóstica nutricional y el peso máximo normal para su talla. Muy bien. Entonces, lo primero que van a sacar, ¿cuál es el índice de masa corporal? Sacan primero, este, uno. Y lo otro es, ya saben cuál es la fórmula. Peso entre talla al cuadrado. Talla en metros, ¿no? Sacan eso. Y luego, vamos a ver cuál es el diagnóstico. Ustedes tienen tus tablas. ¿Cuál sería el diagnóstico nutricional? ¿Cuál es el diagnóstico nutricional de paloma? A ver. Ustedes ya deben tener sus tablas a la mano. Porque para el, al final, que vamos a tomar un paso, deben tener ya las tablas. En su computadora, como gusten. Cuando no escuchen, me envías un mensaje, por favor. Este, este, déjame. Ya, doctora. Ya. 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 A ver, encuentran ustedes primero, cuál es el índice de masa corporal. Y eso lo ven en su tabla. En la tabla de IMC para la edad. En qué está y en qué desviación de estándar está. Y luego ven la talla también. Para ver, porque tiene que saber qué edad. Sí. Y luego ven la talla también. Quien tiene el resultado, dice su nombre y me dice cuánto sale el IMC para la edad. Primero, el IMC, ¿cuánto sale? Veintitrés, veintitrés, ocho, 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 dos. Ya. Ya. Y tienen ustedes sus tablas ahí. Pueden ver para... ¿Qué edad tiene esta niña? Once años, seis meses. Once años. Once años. Seis meses. Ya. Once años. Seis meses. Ya. 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 exacto 11 años 6 meses o 11 años 5 meses, porque todavía creo que... 11 años 5 meses, doctora. 11 años 5 meses, doctora. Muy bien. Entonces, ya ustedes agarran la tabla de IMC para la edad y para esa edad ponen en qué desviación de estándar está. En lo que es IMC para la edad. ¿Qué? ¿Cuánto le sale? Doctora. ¿Sí? Usted, disculpe, lo que pasa es que estoy tratando de usar este programa, pero cuando quiero modificar los datos se pone todo en negro. ¿Sabes si también puedo descargarlo de mi celular? Donde pueda. Tú puedes verlo donde desees, con tal que sepas el dato, ¿no? O sea, ya tienes ya tienes el IMC. Tú puedes tener el programa o puedes tener las tablas como tú desees. Gracias. ¿Qué? 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 23.2 Entonces Primero saber la edad Exactamente la edad Han sacado ustedes 11 años 5 meses 11 años 5 meses 23.2 Ahí tienen para arriba Nos vamos, nos vamos Todavía seguimos yendo 22 23.2 Acá está 23.2 Acá estamos Está entre Más 1 a más 2 Este es más 1 a más 2 O sea, IMC para la edad Está más 1 a más 2 Pregunto a John Pérez Si IMC La índice de masa corporal Para la edad está más 1 a más 2 ¿Cuál es el diagnóstico? John, hola Sí, doctor, lo escuché ¿Sí? Doctor, arriesgo de sobrepeso Te pregunto una cosa Insistir En los niños mayor de 5 años ¿Hay riesgo o ya no? No, no hay riesgo Entonces, ¿qué es? Cambia tu riesgo ¿Qué dices? Si está más 1 a más 2 ¿Qué es? Sobrepeso Sobrepeso Eso que quede claro Acá no hay riesgo Entonces, es sobrepeso Bien Un diagnóstico es sobrepeso Perfecto La talla para la edad ¿Cómo está? Entonces, ustedes tienen Sus tablas también Y entonces, talla para la edad Mujeres de 5 a esta edad Pregunto a Este Carlos Ochoa 11 años, 5 meses Y tiene una talla de ¿Cuánto es la talla? 1,49 ¿Verdad? 1,49 Es normal sería, doctora Ya, espérate 1,45 4,49 Acá, ¿no es cierto? ¿Entre qué y qué está? ¿En qué desviación estándar? 0 y 0 y 1 0 y más 1 Muy bien Entonces, normal Ya está Entonces, es un niño con sobrepeso Con Talla para la edad normal A mí me A mí me preguntan ¿Cuánto? Y la segunda pregunta ¿Cuál es su peso máximo normal? Entonces Me voy 11 años, 5 meses Y veo cuánto es el IMC Y este IMC viene a ser Este es 20 Y acá 20.5 Entonces 20.3 El IMC es 20.3 Para ella Máximo normal Entonces Esta tablita que nosotros tenemos Y se las mostré No, pero no la tengo No, pero no la tengo en menor Tengo un ejercito No la saqué 20.3 Perdón, acá está la fórmula Esto Entonces ya tengo 20.3 es lo máximo 20.3 Pongo acá Talla al cuadrado En este caso Es 1.61 Mi IMC va a ser el peso ¿Cuál es el peso máximo normal? Entonces multiplico Ese 20.3 Por 1.61 ¿Y cuánto sale? Ahí sale el peso máximo normal Que es la segunda pregunta Que me hacen Y es lo que tengo que decirle A la mamá ¿Esta parte está entendida? Doctora, ¿podría repetir? Voy a volver a explicar Ok, sí, repito A mí me preguntan ¿Cuánto es el peso máximo normal Para su talla? Entonces Ustedes tenían la tabla De IMC para la edad ¿Cuál es lo máximo en IMC para ella? Para 11 años 5 meses Es 20.3 Porque ella está en 23.2 Ella está por acá arriba Pero acá es su peso Su IMC máximo es el más 1 Hasta el más 1 es normal Por lo tanto Esto sale 20.3 11 años 5 meses Peso máximo normal sería en 45 Entonces Eso exactamente Vámonos a la tabla Entonces subimos Exactamente Yo los quiero para que vean Tu compañía Entonces IMC 20.3 Talla al cuadrado en ella Esa talla que tiene ella La multiplicamos ¿Cierto? Y dijimos Guardar ese dato Es 1.61 Entonces 1.61 Por 20.3 Te salió ¿Cuánto? 42.6 Sí 46 ¿Y cuánto pesaba ella? ¿Cuánto? 53 Pesaba 53 Entonces Aproximadamente Va a tener que bajar de peso ¿Cuántos kilos? Para estar en el peso máximo normal ¿Cuántos kilos va a tener que tener ella? 20.2 Bueno X Entre 1.2 ¿Sale? 20 Quadrado No es otra Es 2.2 ¿Ah? La talla al cuadrado es 2.2 A mí me salió 2.22 La talla al cuadrado ¿La talla al cuadrado cuánto sale? 2.2 Está bien, está bien, está bien Hay razón Entonces yo ahí va mi error 20.2 Vendría a ser El IMC máximo normal Que es el más 1 Y 2.22 Es la talla al cuadrado La incógnita es el peso Entonces 20.2 Por 2.22 Sale el peso máximo normal Que es 45 kilos Redondeando ¿Hasta acá entendido o no? Díganme nomás, repito Sí Pero nomás que los valores No los comprendí Pero sí ¿Cómo, cómo? Lo que pasa es que Al inicio hubo unos valores Que se modificaron Por eso no me salió Exacto Pero sí Acá, ¿no? Acá tienes razón Peso 53 Es talla metro 49 ¿Verdad? Entonces Ese metro 49 Lo debo multiplicar 1.49 Por 1.49 Igual 2.22 Tienen toda razón La talla al cuadrado Es 2.22 El IMC que debo llegar Es 20.2 Para Porque ese es el Ese es el más 1 Entonces El peso es la incógnita Eso es lo que quiere saber La mamá va a preguntar ¿Cuánto debía pesar mi hijita? Usted me dice que tiene sobrepeso ¿Cuánto debía pesar? Entonces yo tengo que sacar Ese IMC en el más 1 Para la edad que tiene Y saber la talla al cuadrado Entonces sale el peso El peso sale 44.8 Pues redondeando 45 Y ella pesa 53 ¿Qué le digo a la mamá? A ver ¿Qué me dice Este Tabita? ¿Qué le digo a la mamá? Buenos días doctora Sí Buenos días Tabita ¿Qué le digo a la mamá? Sí Bueno Que tiene que mejorar su nutrición Para que llegue a su peso ideal máximo Si no estaría en sobrepeso A tan pequeño Ya Muy bien Así con mucha delicadeza Muy bien señora Su niñita tiene en sobrepeso De aproximadamente 8 kilos Eso se puede bajar Lentamente No lo va a hacer tan rápido Muy bien Entonces Vamos a ver A darle una dieta Al respecto En realidad Ella va a seguir comiendo Lo que comen ustedes En su casa No quiere decir que Le quite La alimentación Del todo Solo va a bajar un poquito La cantidad Y darle más ¿Qué cosa le tiene que dar más Tabita? Verduras Frutas Claro Ensaladas Y algunas frutas ¿No? Por ejemplo Plátano Va a comer solo uno Puede comer manzana ¿No? Mandarina Puede comer Este ¿Cómo se dice? Durazno Pera Puede comer eso señora Lo que usted Su alcance Lo que usted pudiera comprar Depende de la situación Que ustedes Lo vean a la señora Pero dice Lo que ustedes pudieran comprar En casa ¿No? Y evite Señora En darle No le dé mango Chirimoya Mamey Que casi no les da Ese tipo de frutas Evitan Entonces Más ensalada Solo le va a dar Papa O arroz Salvo que el día Que haga lomo saltado Le da lomo saltado Pero menos cantidad Nada más Le da Le puede Puede darle Agua pura O limonada Sin azúcar O muy poca azúcar La mitad De lo que usted ponía Y con eso Y haciendo ejercicio Salga a caminar Con ella ¿No? Y poco a poco Esto va a ir bajando Lentamente señora Porque si usted Si ella baja Demasiado de peso En un mes Se quita la comida Al otro mes Va Ella A hacer lo contrario Eso es lo que se ha visto Psicológicamente Y probablemente Suba Más de peso Entonces Esto es lento Pero ya sabe usted Que es lo que le Hace aumentar de peso Colosinas Eso Va a tener que evitarlas Y cuando la niña salga Ustedes tienen que hablar Con la mamá Revise su habitación Señora Es necesario Con respetando siempre Cuando Lo de ella Sus cosas de ella O si no Dígale mejor Porque a veces también Eso revisa la habitación La niña se puede sentir mal Dígale No puedes comer esto 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 Para que puedas Bajar de peso Porque al final Y me dice Pero qué riesgo hay Doctora Que ella tenga este peso ¿No? Entonces Ahí le tenemos que decir Los riesgos son Altos Porque si ella sigue así Esa grasita Que tiene de más No solamente La va a tener Ahí Debajo de su piel ¿Se ve? Sino Eso se pasa A los vasos sanguíneos A las arterias Y va a comenzar A tener presión alta Va a comenzar A alterarse La glucosa Puede tener diabetes Y otro tipo De problemas mayores Ya no va a tener Esa grasa También Ya sabemos Cuál es el problema Que da Cuando uno tiene Una infección ¿No? Entonces Las inflamaciones Van a ser Diferentes En ella Ella va a tener Va a tener Infecciones más agudas No va a poder Defenderse Muchas veces De algunas infecciones Que puedan venir Así como llegó El COVID Otro tipo De problemas mayores También puede haber Entonces Hipertensión Obesidad En la etapa adulta Mayor posibilidad De tener Otras enfermedades Crónicas Entonces Hasta ahí nomás No le hablemos más Porque si no La mamá Se va a asustar Entonces poco a poco Señora Que baje ella Un kilo por mes ¿Cuánto es un kilo por mes? Más o menos 0.5 0.5 De IMC Por lo que es La talla O sea 0.5 Por 2.2 Más o menos Un kilo al mes Pero tráiganmelo Usted de acá Dos meses Porque a veces Al mes No se nota La diferencia En ese mes Que haya bajado Un kilo Ya Nos vamos a sentir Tranquilas Señora Siga adelante Vamos Continúa Agua pura Agua pura Nada más Y siempre Su alimentación Porque tiene que crecer Todavía está en etapa De crecimiento Entonces Con mucha delicadeza Nomás hablarle A la señora Con mucho respeto También Y la niña Generalmente Están ahí Ya quieren estar Entonces Hablarle así Tranquilamente Y cualquier consulta Ya sea Señora Puede usted Venir acá Va a pasar a nutrición Para tener una dieta ¿No? Si pudiera Y si no Se la dan ustedes ¿Alguna pregunta Hasta acá? Peso máximo normal De paloma Lo tienen que sacar Con el IMC ¿No? Si tiene 11 años 5 meses Ya salió Bueno Ustedes Acá está 20.2 Es el IMC máximo Ya el IMC Es el peso Y esta tablita Por favor Se las envié En el instructivo Para el taller De hoy día Conocer cuánto Debe pesar Y tallar un niño Durante estos primeros 5 años Generalmente Y puede llegar Talla Y peso Hasta la edad De 12 años Y ahí Ya la cubierta Esta cambia Es otra cosa ¿No? Entonces La ponemos La talla De 2 a 12 años Se den años Por 6 más 77 Un niño De 9 años Bueno No vamos a ver Porque Lo voy a pedir En niños menores De 5 años Un niño de 4 años 4 por 6 24 más 77 Metro 1 Es sería ¿Cuánto debe medir Su cabecita? Generalmente Hasta los Solamente van a llegar Hasta los 12 meses ¿Cuánto debería Tener su cabecita? Según la Según la fórmula Que ya se les ha dado El peso Un niño de 8 años 8 por 3 24 más 3 27 Puede ser Que ese niño Pese más Puede pesar más Y puede ser Normal Su estado nutricional Si es que Por ejemplo Si él en vez de 27 Está pesando 30 kilos Ustedes van a decir Sobrepeso Con eso ¿Qué dice Este Ah ¿Qué me dice Ana Jara? Yo le voy a decir Si yo veo acá Por ejemplo 8 años 8 por 3 24 Más 3 27 Y está Está Pesando 30 kilos ¿Le puedo decir Que tiene sobrepeso? Que está aumentado El peso ¿O no? Ana Jara ¿Me escuchas? Sí la escucho ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenemos que ver Considerar el IMC del paciente Exacto O sea que está considerando ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa está considerando? ¿Qué otra medida? La talla Exactamente Muy bien Talla para la edad Eso Entonces Ustedes van a recibir A cada uno Por correo Les voy a enviar Cada uno es diferente Van a recibir acá Dos casos Un niño de 4 meses Y un niño de 14 Un niño mayor de 4 meses O sea más de 5 años En este lado Dice el sexo Dice el peso Dice la talla En el niño Me dice acá Índice de masa corporal En el mayor de 5 años O sea solamente En el de abajo Van a encontrar Cuánto es el índice De masa corporal ¿Ya? Y en el foro Se les van a preguntar ¿Cuál es el IMC? Para este caso Y para el niño de arriba Les van a preguntar ¿Cuál es la talla Para la edad En percentil O en desviación estándar? Entonces pondrán acá 0 más 1 0 menos 1 O menos 2 Ya verán Qué le pone Lo que salga En peso talla En este caso Al niño Menor de 5 años Peso talla Va a ser también Menos 1 Menos 2 Etcétera Con esos dos datos Van a dar el diagnóstico Nutricional Entonces acá No van a poner Índice de masa corporal En el primer caso Solo estos dos Talla edad Y peso para talla Y van a dar El diagnóstico nutricional En ese mismo niño Por aproximación matemática Por la tablita Que ya tienen ustedes ¿Cuál sería su peso? Talla Y perímetro cefálico normal Teniendo como parámetro Que un niño nace Con un promedio Al nacer De 3.2 kilos Con una talla Digamos De 50 centímetros Y con un perímetro Cefálico De 35 Peso 3.2 Al nacer Talla 50 Perímetro cefálico 35 En el segundo caso En el segundo caso Encontrarán El índice de masa corporal Encontrarán ¿Cuál es la deviación estándar? De talla para la edad O per centí Lo que tengan La tabla que tengan Acá siempre van a encontrar El índice de masa corporal Van a encontrar La deviación estándar Y acá IMC para la edad Ya no es peso para talla Peso talla va arriba Este en el mayor De 5 años Índice de masa corporal ¿En qué desviación estándar Está? O sea Vamos 3 datos El IMC La talla edad Y el peso talla Y Perdón El IMC para la edad ¿Cuánto está? ¿En qué deviación estándar? Con esos 2 datos De acá Hacen el diagnóstico Nutricional En este caso No ponen Peso talla Y perímetro cefálico Entonces Vamos a poner Perdón Vamos a hacer esto Para que no se Entonces Esto lo Sombreamos Lo sombreamos Esto no Eso no van a poner Ahí Solo en el primer caso Encuentran el peso talla Y perímetro cefálico Por aproximación matemática ¿Ya? Bien Entonces Vamos a empezar Esos son 2 casos Por ejemplo 2 casos De Lupita Y de De Renato Que pueden ustedes Enviármelos Por favor Se los voy a poner Por correo ¿Ya? Los 2 casos Perdón Por tarea Entonces Va a ser parte De este taller También Estos 2 casos Que están al final Ahorita no Si no después ¿No? Se los envío Como tarea Y ahorita Van a hacer Entonces Ustedes El El paso Son 9 Justo Más o menos La hora ¿Alguna pregunta Hasta acá? Entonces Voy a entrar A sus correos Dejo de compartir Y Voy a colocar Sus correos Les voy a enviar Les voy a enviar Mensaje nuevo Para toda la promoción Y ya debo Tener acá Sus correos Todos están Aquí Acá está Su correo Institucional Correos Para mensajes Acá Correos Para mensajes Listo Ya está Ahorita va Copiar Sin Acá pegar A arreglar Asunto Datos Para paso Paso Y A punto Tipo Acá 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 Ya Acá Ir Ir A los Forums Ir A los Forums Enviado Ya Está Chicos Entonces Me avisan Si recibieron Enviados Sí Recibieron Tabita ¿Qué dice Tabita? Te escucho Tabita Hola Tabita ¿Quieres hablar Algo? No doctora Ya Muy bien Ya recibieron El correo Ahora les doy El link Del forms Que lo voy a Colocar En el chat Ahí tienen El caso Ese caso Van a encontrar Primero Todo igualito Que hemos hecho En su momento Según su nombre Ahí tienen su nombre Cada uno Tiene un caso Diferente Ese es el link Del forms Ya está Pueden Ingresar Yo 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 Gracias. 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 A mí me ha podido ingresar ya a los dos. Por lo menos el del correo, para que vayan haciendo. ¿El correo, les han recibido el correo, el mensaje por correo? Sí, doctora, el correo se ha recibido. Estefanyola. Llegó el correo, doctora. Sí, doctora, sí llegó el correo. Sí, ¿me escucha, doctora? No me escucha. Sí, le escuchamos, doctora. Ya, dime, Estefany, ¿han podido ingresar al correo? Sí, doctora, ya llegó el correo. Con eso van trabajando. ¿Y al forms? También, doctora. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, más tranquila. Muy bien, gracias, Adela. Gracias. 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 Terminamos nueve y treinta y seis. No, espérate. Sí. Nueve y treinta y seis. Bueno. Gracias. 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 Doctora, disculpe, ¿usted cree que podría dar unos minutos más? Bien, 9.40, 10 minutos. 12 minutos más. Gracias. Doctora, disculpe, una consulta. Sí. Dime. Cuando se va a calcular la aproximación matemática, ¿se incluye el mes que está, o sea, el mes de la edad, o se incluye hasta el mes anterior? Por ejemplo, si un niño tiene 3 años y medio, tú para sacar eso, ese medio sería 6 meses, ¿sí? 3 años, 6 meses. Esos 6 entre 12 es 0.5. Entonces, tú pones, en matemáticas se pone 3.5, por ejemplo, por 2 más 8. Si un niño tiene 4 años y 9 meses, ese 9, tú dividís entre 12, porque 12 meses es completo, toda la unidad. 9 entre 12 es 0.75. Entonces, tú vas a poner 4.75 por 2 más 8. Y así sucesivamente. Si tiene 3 años, 4 meses, 4 entre 12, 0.3, 3.3 por 2 más 8, para hacer eso. Recuerden siempre, las matemáticas son así exactas. 2 años, 8 meses. 8 entre 12, 8 entre 12, igual. 0.6, 66. Entonces, 2.66 por 2 más 8. Y así, las fracciones de meses entre 12 y lo que sale para, con el 2 punto tanto, o 3 años punto tanto, por tanto, por 6. Si es talla paralela, por 6 más 77. Solamente hasta los 5 años. ¿Alguna otra pregunta? No hay ningún problema. Sigan ustedes preguntando. 3. 3. 3 acá. 3. 1. Solito, solito. Están trabajando. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando solito o estás hablando con Ángel? Gracias. 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 ¿Cómo, cómo? Estoy en el trabajo y hay niños llorando, hay mucha bulla. Ya, bueno, bueno, bueno. Por esta vez, el examen no puede estar en el trabajo. Tienes que pedir permiso, ya verás. Pero ahí sí hay micros prendidos y cámaras prendidas. ¿Ok? Hace un cambio, ya ven cómo arreglan esa situación. Alumnos que faltan cero de notas en este taller, por si acaso. En todos los seminarios es lo mismo. Faltan cero. Salvo que sea una emergencia. De ellos algo así especial, ¿no? Comprobar. Gracias. Tienen seis minutos más, ya. Seis minutos. O sea, de acá seis minutos. Tienen seis minutos. O sea, de acá 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 seis minutos. ¿Qué es la de acá? O sea, de acá seis minutos. ¿Qué es la de acá? O sea, de acá seis minutos. Gracias. ¿Cómo vamos? Ya han entregado dos alumnos. Gracias. 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 Sí, doctora, ya envié. Ya, muy bien. ¿Qué? Han entregado 20 alumnos, faltan 9. Un minuto más les he dado para que entreguen, por favor. Pueden entregar y retirarse, por favor. Si gustan, se retiran. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cualquier pregunta por correo, le respondo. Ahorita creo que tienen ya práctica muchos de ustedes. Los que no tienen práctica, se pueden quedar para revisar las respuestas. Hay varios que tienen práctica. Sofía, tú ya terminaste, ¿no? Ya entregaste. Lucía, Marcelo. Ya no van a poder entregar, faltan 7. Entreguen de una vez lo que tengan, ya no van a poder. Yo no se los recibo ya. Entreguen donde estén. Ya no van a poder, les digo, faltan 4 alumnos. Falta 3. 2. 2 alumnos faltan. ¿Quiénes no han entregado? ¿Quiénes no entregaron? Pregunto. ¿Quiénes no entregaron? ¿Todos se entregaron? No, han faltado. Acá solamente tengo 27. Faltan 2. ¿Me escuchas, Milagros? A ver quién está ahí que puede escucharme. Escucha, doctora. Doctora, sí se la escucha. Hay 2 alumnos que no han entregado, porque tengo 27 respuestas. Pero creo que faltaron 2 alumnos a la clase. ¿Cómo? Creo que faltaron. No sé si se conectaron todos a la clase. No, sí, 29 se conectaron. Yo tengo acá menos Lía Requena. O sea, son 29 alumnos. No han dicho nada. Ya me da cuenta quiénes. Como no está en orden de lista, entonces no se puede ver quiénes se entregaron o no. Sí. No está en orden de lista. Porque cuando uno quiere ponerlo en orden de lista, no sale. Ya. Entonces, a ver acá. No sé, faltó alguien. Bueno. A ver, a ver, atrás. Ya. Entonces, en las preguntas, creo que ya, ya sí, ya terminó. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Ustedes no tienen práctica ahorita, porque si no, tendrían que pasar a sus prácticas. Creo que en este momento tienen prácticas. Los del doctor, este... Empiezan temprano algunos de ustedes. ¿Alguno de ustedes alguna pregunta? Sí. Si no hay nadie, hay varios que están quedando en el taller. Varios que no han salido. Un favor. Tienen que salir todos. Si no, yo estoy... Cuando me han llamado la atención de que hay algunos que se están quedando. Pueden ir saliendo, por favor, si no tienen ninguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya, yo les aviso a... Ya, muy bien. Gracias a ustedes. Falta salir... Doctora, disculpe. Sí. Hola, escucho. Doctora, este... Mi internet se ha puesto lento, doctora. Y no lo he completado todo, doctora. ¿Pero has entregado o no? Sí, doctora. Y me ha fallado mi internet. Y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Ya, pero es entregado. Ya. ¿Por dónde se han entregado? Pero hay dos alumnos que no han entregado nada. Sí, doctora. Se logró entrar el tuyo. Ingresó por ley. Voy a revisar. Sí, sí, se logró entrar. Pero se demoró bastante tiempo, doctora. Y no me di mucho tiempo para analizar y para realizar, doctora. Ya, bueno. Yo voy a revisar y vamos a hacer una retroalimentación. Como estoy dejando también los otros dos casos, voy a dar oportunidad para... Ahí va a tener un porcentaje también. Ahí he dejado dos casos. Lo voy a enviar ahora para que ustedes lo revisen y lo presenten y me lo envían como tarea. Esos dos casos, ¿ya? Lo voy a dejar como tarea, esos dos casos. Ya, ya. Hay uno un poco más. Ya, muchas gracias. Ya, hasta luego. Sí, nada más. Ok, muy bien. Cuídense. Voy a colgar. Paul, colga tú primero, sal. Voy a ver si ya sales para yo salir. Sí. Está demorando. Ya, saliendo. Ya está saliendo. Ya está. Muy bien. Voy a salir cuando tú salgas. Ya salió. Ya salió.